Y ahora vamos a hablar de los accidentes de tránsito que infortunadamente no faltan en las noches de Bogotá y esta vez ocurrió en la calle 34, muy cerca a la carrera 30, allí una joven motociclista perdió el control por el asfalto mojado que se encontraba en esa zona. Un taxista se dio cuenta de lo que sucedía y allí corrió a rescatar a esta joven. Ella dice que fue un ángel guardián. Estuvimos hablando con este joven taxista y esto fue lo que nos dijo. Lo que alcancé a percibir fue, pues yo venía en mi taxi, cuando veo que la muchacha desliza simplemente por esta canal que hay, no sé si es plástica, no sé qué será, pero ella desliza, no venía en alta velocidad y el accidente de la muchacha siempre fue bastante complicado. Lo que veo que la muchacha cae, lo primero que hago es bajarme de mi carro y auxiliarla lo más que se pueda en llamar a una ambulancia, lo que ella necesite primero que todo.